Me sigo preguntando cuál es mi lugar Pues nunca he podido encajar Quiero una vida con un significado al cual seguir Siento que hay algo que me está llamando Y que no puedo descifrar Siento que hay alguien que me está buscando Y que no puedo percibir Me sigo imaginando en dónde quiero estar Tal vez estoy muy lejos de llegar Quiero una vida con un significado al cual seguir Siento que hay algo que me está llamando Y que no puedo descifrar Siento que hay alguien que me está buscando Y que no puedo percibir Ah, 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 ah Música Gracias.